como están haciendo una vez más protagonistas hoy con un deportista que ha estado en las olimpiadas piensa estar en las próximas también de parís 2024 dicen que le encanta el jugo de naranja le vamos a preguntar por qué y viajó desde cuba para quedarse en chile y ganar medallas con nosotros bienvenido ya está bueno está en su casa prácticamente bienvenido y un aplauso para jasmani acosta un gusto también de conversar esta es tu casa prácticamente donde estamos ya manico estamos aquí en la residencia deportiva en el estado nacional eso y aquí tú vives todos los días varios años y ya sí sí hace siete años que es tu casa cinco años que estoy aquí perfecto gracias por recibirnos primero que todo yo decía en el inicio dicen que le gusta el jugo de naranja porque donde es historia de las naranjas cuéntanos un poquito de o sea las naranjas aparte en aramonte aramonte un pueblo que pertenece a la provincia de matanza en cuba tu pueblo natal tu pueblo natal claro entonces ese pueblo está rodeado de naranja o sea hay kilómetros y kilómetros de naranja y nosotros de chicos hacíamos maldades así como nos íbamos a naranjar y nos lanzamos naranjas ya cuando nos cansamos de hacer naranjas eran dos grupos dos bandos ya eran cinco para allá cinco para acá entonces entre los cinco nos lanzamos naranjas ya cuando nos cansamos cuando nos cansamos ya íbamos y pelamos las naranjas y comiamos no sé comiamos naranjas y después nos íbamos o sea las naranjas han marcado tu vida tu infancia sí sí mucho mucho oye bueno yasmani tú llegaste ya hace ocho años a chile tienes una historia que bueno algunos las conocemos ya bastante particular el deporte ha marcado tu vida cierto eres luchadores greco romano eso está destacado y te viniste a chile en una competencia y te quedaste acá en nuestro país cómo cómo fue eso cómo cómo se dio la llegada de yasmani a chile bueno en cuba todo partido en cubano en cuba había un torneo nacional el cual ganara ese torneo venía a chile como premio un resultado entonces yo ya estaba un poco desmotivado ese porque no no viajaba y no competía en torneos de alto nivel ya competía mucho en panamericanos los ganaba pero yo quería una oportunidad un poco más grande quería como ir a un mundial y los nuevos olímpicos y no podía no podía no podía en este caso era el segundo la segunda figura después de mi jair lópez y bueno quería tener la oportunidad de poder competir en otros eventos lo cual me llevó a la decisión de querer salir del país lo otro era poder ayudar a mi mamá a mi hermano dándole cosas no sé que estuviesen bien más contentos más felices y bueno fueron una serie de cosas que me guiaron a tomar la decisión difícil de dejar al país entonces todo eso comenzó en el 2015 cuando ya quedé a chile 26 años tenía más o menos 26 años 26 años oye igual debe ser bien complejo decir un momento bueno voy a tengo las condiciones a lo mejor deportiva me voy a otro lado puedo sacar a mi familia adelante cómo tomar la decisión como cuántas veces lo pensáis cuántas veces pensáis que mejor no como cómo se cómo es esa parte o sea es muy difícil la verdad muy difícil yo antes de ir a la chile viajar a muchos otros países pero cuando iba a chile fue cuando tomé la decisión ya como que estaba un poco más decidido y aún así igual es difícil porque siempre piensas en y si me va mal que eso se llama indecisión es la decisión que uno tiene lo hago no lo hago no lo hago no lo hago los miedos la verdad porque no no es lo mismo no sé que tú te vas a un país no te gustó puedes regresar pero a mí en este caso me sancionaba por ocho años son ocho años sin entrar al país si mi mamá mi hermano se enferma le pasa algo durante ese periodo de tiempo no puedo entrar al país entonces es algo que me preocupaba mucho más explicarle un poco a la gente es esa parte porque tuvo competidas por cuba cierto era como decías en el segundo escalafón digamos de los de los talentos de tu área digamos en cuba pero si te quedabas en un país ibas a ser considerado como un traidor prácticamente a la patria eso tú lo sabías tú convivías con esa idea sabiendo quiero emigrar puedo ir a algún lado pero me van a considerar como un traidor sí o sea lo sabía y lo había debido también en otro otro compañero mío también que se habían quedado entonces sabía que iba a pasar por un proceso que pasaron mis compañeros entonces era era como tenía mi indeciso yo al final bueno tomé la decisión sabiendo que me iba a pasar eso bueno llegué a chile y atraje un amigo Andrés Ayub le comenté le comenté yo mentalmente antes de hacerle esa pregunta mentalmente me dije sabes que voy a hacer esta pregunta Andrés Ayub y depende lo que me diga lo voy a hacer lo voy a hacer me guste o no me gusta la decisión o sea para que no quedara por mí para que no si el día de mañana yo regresaba a cuba y me arrepentía bueno al menos llegué a chile y lo intenté hice todas las gestiones para poder quedarme no se pudo claro entonces lo pensé así y le hice la propuesta de Andrés Ayub ya sabes qué no sé cómo es chile pero quisiera quedarme si tú me dices que chile es un buen país y que me quedé me quedo pero no sé la verdad no sé cómo es chile es el enemigo chileno sí Andrés Ayub también luchador y qué te dijo y nada me dijo hermano y quédate quédate te apoyo en todo lo que sea tú eres mi hermano y bueno desde ese momento ya es bueno le di la mano le di un abrazo y me fui al baño me fui al baño así como a llorar escondido porque andaba con mis compañeros de equipo también no quería que me vieran llorando ni nada porque si no se te iban a preocupar y podían sospechar algo no sé que me quería quedar o algo así entonces me fui al baño a llorar y pensando así como sabes qué como que las cosas están para que yo me quede y yo la verdad esperaba una respuesta diferente yo esperaba que me dijera que no entonces yo ya sabes qué me dice que no me regreso a cuba que era en el fondo lo que lo que yo quería quizás y ya te acuerdas de esa noche cuando lo decidiste cómo fue muy difícil muy difícil de hecho todavía yo pensaba y decía todavía tengo tiempo a arrepentirme hasta que llegó esa noche o sea esa madrugada que salí del hotel te escapaste del hotel sí yo lo estoy fundador y una vez que me subí del auto ahí comencé a pensar lo primero que pensé fue ya no puedo atrás es como que ya ya no puedo arrepentirme Andrés Ayub entonces este luchador que tú conociste chileno cierto que un amigo al final que te marca te marca la vida porque fue tu apoyo acá finalmente es verdad que dormiste un rato en marín 014 pero fuiste solo a dormir marín 014 es un lugar acá conocido en santiago pero bueno sí sí saliendo del hotel fuimos ahí a marín 014 no conocía nada de chile pero bueno Andrés me llevó ahí y me dijo entres tú solo porque si no vas a pensar que somos pareja así que entres tú solo y ya te veo mañana zona de moteles para los que no saben claro entonces nada igual entré igual lo conocían parece que él había estado seguro ahí antes no sé no tengo idea porque yo entré y escuché que los que estaban en la recesión dijeron algo de Ayub seguro lo conocen no sé si es porque lo ven en la tele o porque ha estado aquí no tengo idea pero lo conocen así que nada me pasé esa noche ahí me pude dormir la verdad preocupado pensando en cómo iban a ser las cosas de ahora en adelante y te arrepientes o estás contento de la decisión que tomaste no no me arrepiento la verdad que no la verdad que lo haría una y mil veces más si tuviera que hacerlo lo único que no no quisiera repetir en la escena y esa vivencia que tuve de dejar a mi mamá y mi hermano que dejarlo atrás eso no se me olvidó nunca o sea fue difícil yo salí de mi casa me despedí de mi mamá de mi hermano ya ellos tenían los ojos rojos ya porque habían llorado atrás o sea minutos horas atrás habían llorado porque yo les había dicho lo que iba a hacer entonces pero a la hora de irme es difícil porque yo bueno me despedí de ellos salí con mis cosas con maletas y recuerdo que me que sentí sentí ganas de mirar para atrás pero no no tuve no sé por qué no no fuiste capaz si yo siento que si miraba para atrás no me iba bueno me fui me fui para allá en todo el viaje bueno así como llorando preocupado y mirando así como volver a estar aquí algún día pensaba mucho en eso son ocho años pero con ocho pasan muchas cosas gana dinero con mi casino puntocom regístrate hoy con el código protagonista estamos conversando con yasmania costa cierto nuestro campeón aquí que se está preparando para los panamericanos para el mundial cierto que también da la clasificación a los olímpicos del próximo año así que bueno conversando con yasmania costa yasmani bueno mira acá tenemos unos amigos que nos acompañan en todos los programas son algunos cartoons unos monos animados cierto me imagino que han visto alguno queremos que cada uno de ellos tiene una temática para la que conversemos entonces elige alguno para para ver que no que nos invita a conversar con quien partimos con pedro pica pierda pero vamos a ver la primera temática que nos trae pedro pica pica dice marta quien es marta en tu vida yasmani o sea marta es mi ama mi ama es todo con motivación de hecho pasé seis años seis años sin verla y bueno logré traerla para la comida para chile estuvo conmigo dos años pero bueno aproveche de verla compartir con ella de comer la comida la comida la comida mamá la comida mamá la comida mamá entonces no hay como la comida mamá entonces sí la pasé súper bien con ella tuviste 6 años 6 años 6 años sin ver a tu mamá con ese miedo de que podía pasar algo y no podías ir a cuba a verla te acuerdas el momento del reencuentro con marta cómo fue el reencuentro con tu mamá yasmani fue difícil fue difícil fue difícil fue en el aeropuerto cuando llegué del juego olímpico llegando al juego olímpico ella me estaba esperando en el aeropuerto así que fue algo bonito fue algo muy bonito ella bueno 6 años sin verme se puso a llorar yo también yo era un político como ella también pero fue algo muy bonito cómo se hace para porque en ese momento cuando tú te vienes a chile en cubano era el internet como como lo tenemos acá muy accesible cómo te comunicabas con tu mamá cómo lo hacías para avisarle mamá estoy bien y ella te avisara yo también era difícil era muy difícil en ese entonces era solamente con un correo las llamadas eran muy caras y lo hacía a través de un correo correo electrónico entonces me escribía con ella no era lo mismo porque quería escuchar la voz de ella y pero bueno al menos por ahí le escribía y me respondía de vuelta así hasta que un año después ya como de cuba las personas tenían casi todos tenían internet en sus teléfonos entonces tenían acceso a whatsapp y ahí fue mucho más fácil porque ahí podía hablar con ella incluso podía hasta verla no siempre podía verla porque en internet era lento pero pero igual podía hablar con ella más tiempo y era diferente tu mamá se fue hace poco de chile cómo fue ese último abrazo beso quizá separarse de nuevo difícil o sea sentí sentí lo mismo que sentí cuando fui de cuba lo mismo así me sentí así como difícil de hecho salí fuera del aeropuerto lloré y ya después bueno hablé con ella ya después cuando iba en el auto no estás bien ya porque le pregunté cuando ya pasó la aduana y todo estás bien sí está bien entonces igual hablé con ella pero dolía un poquito claro ¿le prometiste algo? ¿se prometieron algo? no la verdad no la verdad no solamente le dije cuídate mucho y me voy a cuidar también y nos vamos a mover sí nos vamos a mover y bueno quizás sea como una promesa le dije que sí nos vamos a mover que las cosas van a ser diferentes ahora porque yo no voy a entrar a cuba pero a España sí puedo viajar cuando quiera entonces sí nos vamos a mover así que estamos lejos pero a la misma vez cerca ¿qué te dice Marta hoy día cuando te ve competir? bueno te debe haber visto en los Juegos Olímpicos verte hoy día acá como un referente del deporte chileno igual ¿qué te dice Marta? ¿qué te dice tu mamá? o sea ella está orgullosa la verdad siempre está orgullosa la forma que habla la forma que me lo dice también y eso sí nunca ha podido ver un combate mío en vivo ella siempre lo ve ya cuando es repetición así que no le gusta ya sabe el resultado y bueno ahí lo ve oye protagonistas traspasan las fronteras así que déjale un mensaje a Marta a tu mamá para que lo vea mamá cuídate mucho cuídate mucho 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 y ahí nos vamos a estar viendo pronto un saludo también por supuesto para Marta que nos dejó aquí al campeón a mi mamá y a mi hermano porque están juntos los papás verdad verdad vamos pronto a España a la Coruña a la Coruña buenas playas buenas playas vamos con el siguiente funko ya es mal y elige Johnny Bravo Carlitos supersónicos supersónico vamos mira supersónico nos dice migración un tema que hoy día es complejo hablar de migración hoy día sobre todo en nuestro país yo te he visto algunas publicaciones que tú has hecho tú eres un extranjero que llegó a poner el nombre de nuestro país internacionalmente en el podio literalmente pero hoy día cuesta mucho hablar de la llegada de los extranjeros a Chile porque se han relacionado mucho los últimos meses con hechos de delincuencia ¿cómo lo tomás tú? ¿cómo lo recogís tú eso? ¿cómo se convive con eso día a día? porque tú por un lado pones el nombre de Chile en alto pero por otro lado mirar las noticias mirar lo que están hablando sí la verdad es triste es triste que que lleguen tantos emigrantes y hacer daño o sea un país que no es el tuyo que tú tienes que generalmente cuando uno viaja como lo dice yo, como lo hacen la mayoría, el 100% de los emigrantes viajan a crecer, a buscar prosperidad, a ayudar a su familia, a sus seres queridos crecer como persona, como profesional también y eso es lo que uno busca entonces llegar a querer hacer daño es triste y peor aún es a dejar más a otras personas que lleguen haciendo bien o sea porque ahora, no sé, tienes un amigo de Venezuela, de Colombia que llegan a Chile porque llegan a trabajar, llegan a esforzarse y lo ven por la calle y le preguntan dónde eres, de Venezuela y ya te miras así como mal te miras mal porque piensas que tú eres delincuente o que vienes a hacer daño ¿te duele eso por lo que pasa con el resto? duele, sí duele, duele porque no todos son iguales no todos son iguales, creo que en mi opinión habría que hacer un filtro mucho más fuerte, leyes mucho más dura yo sé que de tu grupo de amigos tú no eres el único que ha migrado Cuba tiene bonitos lugares, bonitas playas, bonito clima, decías tú pero tiene cosas difíciles también imagínate lo que hablábamos del internet entiendo que tu primer grupo de WhatsApp lo tuviste a los 26, 27 años después te voy a preguntar cómo se llamaba ese grupo pero claro, dejar tu lugar debe ser muy difícil ¿qué es lo que le falta a Cuba? ¿qué le pondrías tú? ¿cómo debería avanzar Cuba? ¿en qué camino? Mira, Cuba, yo encuentro que es un país muy lindo las personas son muy alegres el cubano, aunque tenga crisis económica tú lo ves siempre sentado en un parque hablando, divirtiéndose, jugando dominó riéndose, haciendo cuentos en el encuentro de Cuba lo único que le falta es una buena economía buena economía que las personas sean, que tengan más beneficios en cuanto a la comida y cosas así porque por todo lo demás, en un país donde hay poca delincuencia o muy baja, poca delincuencia buenas playas, buen clima o sea, un sueño ¿no? pero sin una economía o sea, equilibrada es difícil, es difícil convivir ahí Oye, Esmani, ¿cómo se llama el grupo WhatsApp? el primer grupo WhatsApp, ¿se puede contar o no? Igual lo voy a decir se puede decir los tindereanos ¡Los tindereanos! entramos al tiro en esa materia ¿no? usted conocía a su... conociste a tu novia por Tinder sí, por Tinder ya lo sabemos pero ¿cómo era esa experiencia del Tinder ahí? ¿hacías harto macho usted? sí o sea no, no, no la verdad no y soy preciso claro no, no al principio al principio yo parece que la aplicación no funcionaba bien o algo así porque bueno mi amigo me dijo ¿sabes qué? si quieres entrar al grupo de ahí sale el grupo de Whatsapp tienes que sacar esta aplicación si no no entras así que la que tú no conocías ¿no? o sea yo sabía sabía que era para conocer personas pero bueno dejé la aplicación si no no entras así como forma de broma no me dijeron de dejar la aplicación y me explicó pero entrar al grupo tuviste que hacer el sacrificio el sacrificio claro entonces nada entré pero no no me funcionaba porque no hacía match nunca no hacía así no hacía match de hecho hubo un momento que empecé a decir ¿sabes qué? no me funciona voy a hablar a todas que sí a ver si funciona porque no funciona y empecé a hacerlo así una vez así como dándole todas que sí a ver si hacía match en algún momento hasta que tuve mi primer match tuve mi primer match pero bueno recuerdo que me fui al parque Bustamante cerca de donde yo me estaba quedando salí con miedo porque yo dije a ver esto será real igual le decía un amigo güey voy a estar en el parque Bustamante si pasa algo claro porque tenía miedo el 5 y salí y ya y cuando llegué no era la persona era publicidad engañosa la foto la foto ralga no no era la persona así que así que nada nada ahí hablé con ella un rato después ya sabes que me tengo que ir a entrenar cuánto duraste en la cita no recuerdo bien pero bueno sí sé que hablé con ella sé que hablé con ella un rato igual me sirvió para salir de la casa porque no decía rato no salía de la casa me sirvió para salir pero no sé no recuerdo cuánto cuánto quizás como 20 minutos 15 minutos no sé no recuerdo no recuerdo muy bien pero ya sí sé que después me fui y ya fui a la casa a descansar le pegaba el photoshop la niña sí quizás oye bueno buenísimo oye un aplauso para Yasmany ¿no? un aplauso Yasmany Yasmany Acosta el campeón conversando hoy con nosotros Yasmany nos quedan dos Funko elige Johnny Bravo o Carlitos de Roduras es Johnny 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 Bravo ¿este peinado? ¿hay alguna posibilidad? crece no no y ya es imposible ya no fue ya no fue ya no fue peluca tendría que ser así que ya mira Johnny Bravo nos trae el siguiente tópico Chile Chile ¿qué es para ti Chile? representas a nuestro país levantas medallas por nuestro país estamos bueno estamos aquí en el centro del deporte en nuestro país en el corazón ¿qué es para ti Chile? ¿qué significa en tu vida Chile? Chile para mí es mi nueva vida por así decirlo mi nueva vida mi nuevo comienzo o sea tengo muchas gracias a Chile la verdad mucho agradecerle aquí he hecho muchas amistades conocí a Romina mi polola muchos amigos o sea yo creo que Chile para mí en esta instancia si lo comparara con Cuba creo que soy tan tan cubano como tan chileno así que sería muy difícil poder elegir esperaste esperaste un par de años ¿cierto? para obtener la nacionalidad por gracia ¿cómo fue ese periodo en que bueno empezaste a decir ya si voy a competir por Chile era considerado en ese momento es verdad señora señor era considerado un traidor en Cuba en la parte deportiva ¿cierto? no podía ingresar al país pero ya estabas viviendo acá te empezaste me imagino a enamorar de Chile del Tinder chileno algunas cosas más pero ¿cómo fue para ti ese proceso que esperabas en la nacionalidad chilena también para poder competir en todo ámbito? si mira fue un proceso duro muy fuerte un proceso muy muy fuerte tenía que esperar o sea que la fracción hablara con la fracción internacional para que me gestionara un permiso ¿entiendes? y ese permiso bueno había veces que no bueno el año me quedé en el 2015 lo gestionaron en el 2015 no funcionó lo gestionaron en el 2016 tampoco funcionó pero a finales del 2016 se consigue el permiso un día antes de que se acabe el año o sea el 30 31 de diciembre el 30 se consigue el permiso el día 30 por ese permiso había que enviarlo juntos un dinero a la fracción internacional de lucha para que para que se haya liberado prácticamente y ese permiso llegan a Chile ese permiso lo envían a Estados Unidos el día 31 y el permiso se activa de un año para otro o sea si envían ese permiso en enero hasta enero el próximo año yo no podía competir pero como también se envió el 31 de diciembre ya el otro día yo podía competir porque contaba un año para otro entonces se envió el 31 de diciembre ya el día primero de enero de 2017 ya podía competir por Chile bueno recuerdo que aquí entré un día 6 o un día 7 de enero desde el año 2017 y desde ahí sigo aquí y qué bien lo he hecho qué bien lo he hecho oye Yasmany estamos hablando de Chile tú mirabas que también tienes la experiencia afuera has competido en otros países donde uno observa cosas algo que mejoraría en nuestro país qué desafío o qué cosa mejorarías tú en Chile en cuanto a deportivo en lo que tú consideres quizás en el país lo primero la delincuencia creo que la seguridad es primordial en todo ley es mucho más dura mucho más potente no sé mi punto de vista es el siguiente hay veces que uno intenta a estos delincuentes como después que están presos seguir gastando recursos intentando insertarlo en la sociedad personas que se ríen de eso de verdad piensan que me van a insertar la misma sociedad o sea nunca lo van a insertar en la sociedad y aún sigue gastando recursos en ellos en prisión también fuera de prisión para insertarlo en la sociedad personas que van a volverse lo mismo una y otra vez una y otra vez y cada vez es hasta peor entonces primero que todo la delincuencia ¿la política de Bukele entonces te parece? a mí me encanta Bukele me encanta Bukele creo que es alguien que veo las cosas bien claras en él ojalá poder replicarlo en otros países no que todo lo que haga él sea bueno pero hay que tomar lo bueno de cada lugar y hacerlo en lo general quizás no todo pero en un 90% de lo que él piensa y lo hace me parece bien ¿Algo más que mejorarías del país? y lo otro en cuanto a el deporte el deporte sé que el deporte falta mucho todavía por hacer estamos todavía en peñales en cuanto a los niños aquí en Chile en estos momentos no hay escuelas deportivas no hay escuelas deportivas de hecho uno de mis sueños si yo tenía esa medalla en Tokio yo iba a decir ¿sabes qué? yo con esta medalla la disfruto la quiero pero yo con esta medalla quiero comprometer a las autoridades a las instituciones mostrar la medalla comprometerlos a ellos a que hagan colegios deportivos si esta medalla sirve para eso yo sí voy a ser feliz mientras no voy a ser feliz y quiero comprometerlos para que los niños tengan oportunidades reales porque un niño que va a un club todavía porque he viajado y he visto entonces un niño va a un club y al otro día te dice papá no quiero ir va un día sí un día no entonces ese niño después sale a competir y representar al país contra niños que todos los días van a entrenar porque esos niños viven la semana entera en una escuela deportiva estudian se forman entrenan en un colegio deportivo entonces como tú pretendes que ese niño alcane si ese niño está en desventaja que ese niño no se formó correctamente deportivamente me refiero entonces sueño sueño que quisiera hacer una escuela deportiva Yasmany nos queda el último Carlitos de Rugres Carlitos vamos con Carlitos Carlitos sí vamos con Carlitos esta tenía que estar Panamericanos 2023 en Chile ¿qué tal? ¿cómo estamos para los Panamericanos? ¿cuáles son las expectativas? o sea para mí estos Juegos Panamericanos pasan a ser casi que unos Juegos Olímpicos solamente puede estar él porque está el mejor del mundo aquí o sea el mejor el campeón olímpico ganó los Juegos Olímpicos dejando encerro todo el mundo o sea lo ganó muy fácil y tenerla aquí en ese nivel aquí me motiva mucho más claro bueno eso es un poco para que la gente tenga sepa el tipo de deportista que viene a competir en octubre ¿no? ya estamos falta poco sí, sí no esto va a ser una fiesta gigante una fiesta de deportista a nivel Panamericano va a estar los mejores atletas de América hay que disfrutarlo hay que aprovechar y disfrutar que es un evento que se da pocas veces así que hay que aprovecharlo y por las medallas también obvio hay que buscar las medallas hay que buscar las medallas pero sí me gustaría poder entrenar a una medalla de Chile y voy a seguir entrenando voy a hacer todo lo posible todo lo que esté en mis manos para poder entrenar mejor para mí mejor y obtener una medalla olímpica y seguro que lo vas a lograr y ahí vamos a estar apoyándote después entrevistándote con la medalla en mano oye, le vamos a dar un aplauso ¿cierto? a Yasmany Acosta nuestro campeón se prepara para el mundial también que viene ahora en Rusia un par de meses más antes pero iba al Panamericano y seguro que vas a tener mucho éxito Yasmany la verdad que te queremos agradecer muchas gracias por haber conversado con nosotros oye con esa mano echabalos cuando era guardia ¿no? solo sacabas 51 y medio mire imagínate si no se iba algo le pasaba un aplauso más para Yasmany que estaba con nosotros es protagonista muchas gracias Yasmany te deseamos todo el éxito y sigue representando a Chile la verdad que nos nos enorgullece a todos así que muchísimas muchísimas gracias Yasmany Chau Chau